Eres la culpable de estas ganas De esta obsesión que nunca se acaba De mi locura por tu mirada Eres lo que faltaba, lo que esperaba La perfección en una mirada Eres la estrella que no se apaga Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que ocupo y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Eres, eres la pintora de mis sentimientos 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 Eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Yo nunca creí enamorarme de ti a primera vista Yo nunca creí enamorarme de ti a primera vista Y enamorarme de ti a primera vista Pero mi corazón dos veces no lo pensó Y entre tus redes cayó Amor, a primera vista Yo no lo puedo creer Yo ahora no sé qué hacer Amor, a primera vista Sin ti no puedo estar Sin ti no puedo vivir Quiero estar junto a ti Música Lo que de pronto pasó Quizás Dios nos lo mandó Para estar juntos los dos Y quiero que tú sepas Y quiero que tú sepas amor Que muy feliz yo estoy Sabiendo que a tu lado Sabiendo que a tu lado yo voy Amor, a primera vista Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Y ahora no sé qué hacer Amor, a primera vista Sin ti no lo puedo creer Sin ti no puedo creer Quiero estar junto a ti Amor, a primera vista Amor, a primera vista Amor, a primera vista En este ramo de rosas La tarjeta y el verso Toma, niña preciosa Hoy te hablaré del cariño Lo que ni tú provocas Eres tú deliciosa Eres ángel Que hizo que mi vida Fuera más hermosa En tu piel yo probé El sabor Que logro conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando Nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casito con las estrellas Como un sueño Vas a acariciar tu piel Si te llevo de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando Nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casito con las estrellas Como un sueño Vas a acariciar tu piel En este gramo de rosas La tarjeta y el verso Toma línea preciosa Hoy te hablaré del cariño Lo que en mí tú provocas Eres tú deliciosa Eres aquel que hizo que mi vida Fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor Y que logró conquistarle Te amo tanto Y te llego de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casi toco las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel Te llego de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casi toco las estrellas Como un sueño es acariciar tu piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!